El premio Estrella de Mar Su histórico productor y mi hermano del alma, Willy Bullich, y yo Lo ayudamos a poner cada una de las estatuillas dentro del baúl El de la Secretaría de Educación y Cultura era la más grande Porque era una escultura, creo que de Pablo de Robertis Yo caminé muchas leguas Ordenando mi paso al andar Anduve soles y lunas Finalmente llegué Soy el bululú Luego con A las mil maravillas y finalmente con Donde madura el limonero Billich había llegado a esa condición de actor de culto Pero había sobrepasado eso y su popularidad había ido en aumento Nunca llegó a ser un actor de convocatoria masiva Pero yo fui testigo de que llenó el auditorium una noche inolvidable Cuando él hizo una función a beneficio de la biblioteca del Sindicato de Trabajadores Municipales Chemari no se sentía bien El médico le dijo Usted no puede hacer la función con casi 40 grados de fiebre Y Chemari dijo Yo lo que no puedo hacer es dejar de hacer la función Yo soy un one man show Yo hago café con ser Mi abuelo un bululú ¿Qué más queréis saber? Yo soy un one man show Yo hago café con ser Nieto del bululú Mis antecedentes Ahora sabréis Vilches tenía algunas ventajas Porque él producía, dirigía, protagonizaba sus propios espectáculos Y eso le daba una enorme libertad para canalizar toda esa energía creativa y expresiva que él tenía Cantaba, bailaba, narraba Y además elegía a los autores que le gustaban Algunos contemporáneos, otros de la literatura universal Y eso, insisto, le permitía expresarse como él quería ¡Pollo, madre! Siga usted con la albahaca y la hierbabuena Y deje usted de adular a ese limonero Que el naranjo de celo se va a convertir en ciprés A las cinco de la tarde Eran las cinco en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde Una espuerta de calle ha prevenido a las cinco de la tarde Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde En ese momento, obvio era que el nombre del premio que había instituido la Secretaría de Educación y Cultura Por única vez, ese mismo año, en febrero, iba a tener el nombre de José María Vilches Desde ese momento, desde hace 29 años, tiene el nombre de Chemari Y era difícil pensar cómo íbamos a hacer esa entrega en este espacio En la Villa Victoria Porque por un lado teníamos el recuerdo de nuestro amigo Y de la reciente muerte y la tristeza que nos había dado eso Y por otro lado teníamos que generar un clima festivo y de alegría Para honrar a quien recibía el premio El premio lo llevó Muerte accidental de un anarquista de Darío Faux Que protagonizaba en aquel momento Patricio Contreras Y ahí nos dimos cuenta que Chemari no solamente había generado influencia en el público Para enseñarle de qué forma ver un teatro distinto Sino que también sus colegas habían tenido la influencia de Vilches Porque recibieron ese premio muy conmovidos Y se nos ocurrió pensar que tal vez Vilches era el espejo en el que les gustaba o querían mirarse Y dijo la paloma Yo soy feliz bajo el inmenso cielo En el árbol en flor Junto a la poma llena de miel Junto al retoño suave y húmedo Por las gotas de rocío tengo mi hogar Y vuelo con mis anhelos de ave Del amado árbol mío Hasta el bosque lejano Cuando al himno jocundo del despertar de oriente sale el alba desnuda Y muestra al mundo el pudor de la luz sobre su frente Y en mi cabeza quedaron resonando aquellos versos de Raúl González Tuñón Que tantas y tantas veces yo había escuchado en la voz de Chemari Juancito caminador murió en un lejano puerto El prestidigitador Poca cosa deja el muerto terminada la función Paloma y baraja Canción paloma y baraja Todo cabe en una caja Todo menos la canción Ponle luto a la pianola Al conejito a la estrella Al barquito a la botella Al botellón A la bola Su prestidigitación Canción paloma y baraja El tiempo humilla Y ultraja Todo Menos la canción Amén